Para finalizar el programa, vamos a hacer nuestras infaltables abdominales, por supuesto, que siempre, siempre deben haber. ¿Tú recomiendas, Pablo, que las personas hagan abdominales todos los días? Para las personas, netamente deportistas, por supuesto que sí. La parte media es el centro del cuerpo, entonces siempre es bueno tenerla tonificada. Esa es una pregunta que siempre nos hacen en el gimnasio, ¿no? Si la podemos hacer todos los días, interdiario, yo sí la recomiendo todos los días. Todos los días, de diferentes maneras, por eso es que hoy vamos a entrenar la zona de los oblicuos. Oblicuos. Así que vamos con nuestro primer ejercicio. Vamos a colocarnos en esta posición y vamos a ir alternando pierna por pierna, juntando el codo con la rodilla opuesta. Este ejercicio es la bicicleta. Lado a lado. Y eso es. Muy, muy bueno porque trabaja toda la zona de los oblicuos. Recuerda que el mentón está separado del pecho para no hacer tensión en el cuello. Vas a hacer 25 repeticiones de este primero. Subes y cruzas. Muy bien. Como segunda alternativa, vamos a dejar una rodilla flexionada con la planta del pie en el piso, un brazo extendido al costado y la otra mano va a ir en esta posición de atrás. Entonces, lo que vamos a hacer es tocar hacia arriba. Exhala la punta del pie. Ajusto y bote el aire. Exhalando cada vez que subes. Realiza 15 repeticiones de este segundo ejercicio. Una más. Muy bien. Ahora lo hacemos con la otra pierna. Ahora levanto, cambio el brazo, ahora pegado aquí, el otro arriba y vamos ahora desde abajo a subir. Exhalando. Cada vez que subes, bote el aire. Exhala. Son ejercicios para los oblicuos sin parar entre uno y otro. Una más. Arriba. Y abajo. Genial. Y ahora vamos a complementarlo con un cambio de posición, amigos, para darle variedad al entrenamiento. Nos vamos a poner boca abajo. Y vamos a colocar la palma de las manos. Este ejercicio, digamos que tienes que tener un poco más de fuerza para poder realizarlo y de entrenamiento. Pero vamos a probarlo, ¿sí? Poco a poco. Primero vamos a colocar las manos apoyadas en el piso o en la colchoneta y vas a centrar tu zona del core, tu abdomen activado. Siempre la zona central del cuerpo tiene que trabajar y la espalda está recta. Una vez que hemos controlado esta posición, vamos a tratar de llevar la rodilla hacia los lados. Ahí. Sin que la espalda se jorobe ni pierda su postura. Acá también trabajas brazos, trabajas lumbar, trabajas todo el cuerpo. Equilibrio. Equilibrio. Concentración. Ahí. Llevando la rodilla hacia el pecho. Vamos a hacer dos más. Una más. Y la última. Regresamos. Muy bien. Vamos a nuestra posición sentados. Y ahora lo que vamos a hacer es estirar un poquito, que es bien, bien necesario. Llevando una pierna adelante, cruzando la otra. ¿Sí? Y ahora el codo opuesto va hacia la rodilla. Y nos quedamos estirando. Siempre, siempre hagan ejercicio, ¿verdad, Pablo? Así es, Diana. 100% fitness. Así es, siempre. Ya sea en exteriores, ya sea en el gimnasio, ya sea en la casa. Lo importante es entrenar para ganar salud y estar todos sanitos, ¿verdad? Así es, Diana. Así es, Pablito. Y justamente les quería comentar a nuestros amigos sobre la importancia de consumir los espárragos. Los espárragos. No, que muchas veces, de repente, no los tomamos en cuenta en nuestra cocina. Pero son bien, bien nutritivos. Y les comento que son súper, súper diuréticos. O sea que para los hipertensos y diabéticos también muy, muy buenos. Contienen vitamina A, B, C y la E también. Así es. Muy importante, ¿no? Todas, ¿no? Ajá. Aparte que contienen fibra que ayuda al estreñimiento y también contienen magnesio y potasio. Y hierro. Y hierro. Y hierro. Exactamente. Y hierro. ¿Sabías que los verdes son más nutritivos que los blancos? No, mira, recién, recién. Así es, cada día aprendemos algo nuevo. Y algo novedoso también es que favorecen el sueño. Ah, mira, qué bueno. Y a esas personas que sufren de palpitaciones también les va a servir el consumo de espárragos. Y también para las personas que retienen líquido. Hay personas que de repente pasan y en el gimnasio están y no pueden bajar de peso, ¿sí, no? Entonces es bueno para las personas que retienen líquido. Claro que sí, a consumir espárragos. Bastante espárragos. Y mejor que sea en ensalada. Un poquito los pasas por una casinada de agua hirviendo para que no pierdan sus propiedades. Propiedades. Exactamente. Y a disfrutar nuestros espárragos. Se me cuidan mucho. Y sabes que, Pablito, se nos viene el santo de la chata. Saludos, saludos, saludos. Por favor, chata, vamos a tirar la casa y el programa por la ventana. Un beso enorme para ti. Sabes lo mucho que te queremos. Gracias por aguantarnos. Gracias. Sobre todo, sobre todo. Gracias por borrar todo lo malo del programa y solamente ponerlo bueno, esos deditos mágicos que el programa llega así hasta tu casa, son gracias a la chatita. ¡Feliz cumpleaños, chata! Feliz cumpleaños. Besos enormes. Se me cuidan muchísimo, ¿sí? Entrenen, Pablito, que te vaya súper bien allá en las alturas. Ya estaremos bajando de nuevo para grabar. Claro, sí, 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 por supuesto que sí. Gracias por estar aquí. A ti, Yana. Nos vemos en un próximo programa aquí en 100% Fitness. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!